Dijemos al menos flores. Tom, economic growth. How dare you? The day was Brexit. The day was Brexit. Envíos gratis el mismo día. Mercado Libre presenta. La industria del marketing y la publicidad se encuentra en un momento clave, ante los muchos cambios que han ocurrido en el mundo. Las empresas han tenido que enfrentarse a increíbles retos frente a la economía mundial. A tan solo unos días de Advertising Week LATAM 2021, Sebastián Patrón, director del evento que se llevará a cabo el próximo martes 23 de noviembre, opinó sobre el futuro de la publicidad tras la pandemia de COVID-19. El futuro, la verdad es que nosotros lo escuchamos mucho en las pláticas del evento, en cuanto a, sobre todo muy acelerado, la rapidez que llevó a estos cambios de hábitos de consumo, lo mencionaba también anteriormente, tienen que adaptarse a esta nueva lógica. Y eso es bien importante también, aunque el desarrollo económico bajó mucho con la pandemia. Durante la pandemia, la transformación de la era digital y los tantos retos para llegar a los consumidores, ¿qué empresas son las que despuntaron y obtuvieron más éxito? Yo te mencionaría empresas ágiles, ¿no? O sea, como estos startups que están saliendo por ahí con unas evaluaciones enormes, por ejemplo, Rappi, los Corner Shops, que de repente nadie va al súper ahora, ¿no? Y creo que así se va a mantener. También, evidentemente, todo lo que tiene que ver con salud, ¿no? Creo que eso también viene muy fuerte. Hoy en día, el wellness, aunque está dividido en seis dimensiones, pues cada una de ellas tiene su importancia, ¿no? Desde el mental health hasta el better health, hasta los sleep trackers, todo para mantenernos sano de manera preventiva y, obviamente, de manera reparativa, ¿no? También todas las farmacéuticas, vacunas, todos los tratamientos que vienen, pues creo que también el auge fue enorme. Advertising Week Latam 2021 busca que sus asistentes adquieran las bases y herramientas para hacer crecer sus negocios, reuniendo a magníficos expertos. ¿Qué esperas para ser parte del evento más grande de marketing, publicidad y tecnología? Los invitamos a todos para que el 23 de noviembre nos acompañen y, pues nada, me encantaría verlos ahí a todos los involucrados en la industria. Recuerda, es totalmente gratis.